Bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon, un vídeo triste el de hoy porque ha llegado el último Splatfest. ¡Suscríbete al canal! A ver si algún día Tina se suelta la melena, no sé, porque ese peinao es horrendo, macho. En Splatoon a ver si me cambias de peinao, no sé. ¿Cómo lo ves? Pues última vez que vemos así las noticias de noche, vamos a llorar un poco. Y última vez que tenemos que ir a votar, bueno aparte luego cuando cambies de equipo si eso, aunque en este Splatfest no voy a hacer esto de llegar al rango experto o maestro o lo que sea con las dos. Pues no, voy a ir solo con Marilla. Como mucho haré alguna batalla con Tina pero no pienso darle más batallas a Tina de las que merece. Aunque ya las está consiguiendo ella sola porque vamos, el rato que he jugado ha sido un desastre esto. Mira Mar que colorida ahí de noche, tiene un colorcito. Es más que nada por enseñar a los amigos así de noche. Y vamos a hacer ya directamente batallas porque es que ya no hay más que comentar, es que estoy emocionado. Última vez también que llevamos camiseta festiva. ¡Qué emoción! Y pues no sé si usar la brocha que está usándola esta semana un huevo. Vamos a entrar a la sala esta de probar armas. Porque es también la última vez que la vamos a ver de noche. Entra más que nada por verlo de noche y ya. Desprendo su aj, allá por donde voy. De Simi Roli, de Heidin. Y como es que no nos enteramos que pasó de moda el meme este de Luigi con la canción esta en Mario Kart 8. Bueno, pues dejamos la sala de pruebas de noche. Pues creo que sí, que me voy a dejar la brocha ya que hace mucho tiempo que no la uso así en vídeo. Decía que Tina se está llevando las victorias fácilmente. Porque los del equipo Mar son todos una panda de mancos. O al menos los que me han tocado hasta ahora. Ahora como he reseteado los datos, pues no sé. A ver si me toca gente mejor y así eso. Porque me toca todo el rato contra cargatintas y no sé. Como pretenden yo que gane. Con mi brochita. Vale. Ya, ya está, ya, ya. No veo ni dónde coño estoy. Este gilipollas es uno que me ha estado puteando antes. Es que no hay ni gente jugando. He estado jugando todo el rato con los mismos. Me aparecían los mismos equipos todo el rato. Y eso que estamos Europa y América, ¿no? No Japón, pero aún así está América. Que el último Splatfest que sí que fue solo Europa, vamos. Eso fue una catástrofe, que no había nadie jugando. Toma. Adiós. Eh, ni en cena, vale. Estábamos en igualdad de condiciones, vale. Había dos. El Turbulence. Este también he jugado. Eh, he jugado con él, no contra él. O sea, otro que estaba usando datos dobles, ¿o qué? Desde luego en el equipo de Tina, no sé cuándo puse yo los datos de juego. De que vaya en el equipo de Tina. Pero en el equipo más no he ganado casi nada. Vale, tengo ya el... El esto no sé ya ni cómo se llama. El tinta azúcar, vale, a ver. Que le he dado suficiente. Que lo tenía que haber matado. Nada, aquí no te puedes relajar. Porque la gente va con lag. Que ha habido cada momento de lag. Tío, pero que lo mate a alguien ya, coño. Nada, tendré que estar aquí todo el rato dándole al botoncito como un japito. Y nada, no hay que relajarse aquí. A ver si me aparece justo para lanzarle la bomba, ¿no? Nunca tengo tanta suerte. Por supuesto. Bien. Y eso es mi suerte. Qué ilusión. Qué divertido. Si es que... Estamos todo el rato muertos. No sé quién es el que mata aquí. Pero bueno. Vale. Ah, bueno, al menos me lo cargo. Y a este se lo cargan también. Están ahí campeando. Y mi equipo mientras no hace nada. Bueno, tenemos ahí el pincel en la otra punta del mapa. Vale. Pero que no hacemos nada. Que mi equipo era una mierda. Como ha sido todo el rato. Voy a cambiarme a un arma de largo alcance porque esto así va a ser que no. Voy a... Tira. Voy a probar con esta mierda. Que se me da de puta pena. Pero... Ya peor no se puede hacer. Otra vez. Ya estamos con la repetición de mapas. Y antes, el almacén rodaballo no me ha tocado en la primera hora que he estado jugando. En todo el puto rato. No... No entiendo este juego ya. Esa ha sido suerte, ¿no? Venga, pues ya se ha hablo matado. Hombre, que llegó a disparar y le ha dado. Que lo sé. Venga, tenemos ya uno muerto. ¡Buah! Y ya está todo verde. Que bueno, no he comentado cómo brillan los colores de maricina. Así de noche. Venga. A ver, que ahora me aparecen por detrás. He dado aquí un giro raro. ¿Dónde está la tintra de dragón ahí? Sí. Pues toma. No te apartes, no. Déjate morir. Ah, vale, que era otro. ¿Dónde estás? Muerto estás. A ver si me aparece uno aquí. Me aparece, pero me mata. Venga, aquí la gente a morir. Tenemos aquí a uno. Ya no sé ni para dónde irme. Vale. Gracias. Toma en toda la jeta. Oye, ¿pero esto qué es? ¿Estoy teniendo mucha suerte o es lag de esto? Toma, oye, pero que me voy a hacer aquí una partida de muertes a todas caras o qué. Mierda. ¿Cómo me da colado? Hijo de puta. Y todos muertos. Y si es como en apenas cinco segundos se pierde una partida. Con lo bien que vamos. Bueno, han sabido no morirse. Un punto para ellos. Anda, ibas tú. A ver, pero que le he disparado, coño. Que le tenía que haber dado. Y ya está perdido esta mierda. Toma. Sí, a buenas horas. A buenas horas y para nada sirve ese tornado. Creo que sí. Que voy a probar con mi dinamo. Ya que es mi arma predilecta. Pues a ver si así. Esto no puede ser putamente posible. Tres veces seguidas al almacén rodaballo. Y a la primera hora que he jugado. Ni una sola vez. Hola. Bueno, al menos la hemos ganado. A la tercera va la vencida. Bueno, vamos a ver si hayan. ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin no toca otro mapa! ¡Por fin! Que toque cinco veces Seguidas El mismo mapa Vamos No sé qué le ha pasado al juego Que sea bugueado o qué Pero vamos Cinco veces seguidas Tocando el puto almacén rodaballo El puto peor mapa Bueno Hablando de mapas Que para este Splatfest No es Nintendo quien elegió los mapas Que iban a salir Sino que se podían elegir Los podías elegir tú Y yo voté Museo del Pargo Porque era el que menos veces había salido ¿Cómo que no lo he matado? Si le he dado en toda la jeta Bueno pues yo elegí Museo del Pargo Porque eso solo había salido una vez En los Splatfest En un solo Splatfest Y no se llegue No lo he visto Si que era de noche Ya ni me acuerdo Como es de noche Ni nada Venga me matas Y muy bien ¿Estás feliz? ¿Quieres un premio? ¿Me vas a dejar hablar algún día? No sé Y también creía que saliese Jardín Botánico Porque llevaba también mucho tiempo Sin salir A ver ¿Por qué no lo mato de una puta vez ya? Y ahora me matan de un puto disparo ¡Viva el lag! Pues eso Pues eso Que Jardín Botánico Lleva Que lo mates ya de una puta vez ¡Coño! A ver No está por aquí escondiéndose Vale Pues Decía Que Jardín Botánico Llevaba sin salir Desde el Splatfest De pizza Con o sin piñón Entonces ya era hora De que volviese a tocar Me cago en sus muertos ya Yo me rindo ya Paso Me suicido o algo No sé Por fin mató a alguien Les ha costado morirse Pero bueno Por fin Era hora No sé Venga Que se puede ganar Solo hay que pintar un poquito más Creo que sí Que la ganamos Sí Porque han pintado un poco más su zona Así que sí Esta batalla está ganada Aunque no me ha gustado nada Como me ha salido Todo el rato muriendo No me dejaban ni bajar No sé No me querían Pues vale Si no me queréis Me suicido Ya estoy de vuelta Queda apenas Una hora y media De Splatfest Y ya que no pude enseñar Jardín Botánico el otro día Porque no me salió Pues voy a intentar Que me salga ahora Si le da la gana al juego Claro Que eso es ya Otra cosa Vale Voy a cambiar de armita Porque Esta es la que usé Al final del primer directo Porque ahora Pienso hacer otro Para acabar ya así El último Splatfest No sé Hay que hacer dos directos Al menos Eh ¿Qué arma voy a usar? Pues ni idea Quería usar esta Para enseñar mi truco De las bombas guiadas Y tal Entonces A ver si Por favor Sale Jardín Botánico Para poder enseñar Mi truco De las bombas guiadas ¿Vale? A la primera Ya sé yo Que no va a tocar Y ahí lo tenemos Espera Espera ¿Qué cojones Que han cambiado La música De las batallas? ¿Pero qué? LOL LOL O sea Las batallas Que hice yo Eran con la música De siempre Y ahora Ya son con una música Diferente ¿Vale? Gracias, eh Si no hubiera llegado A jugar más ¿Qué? Ala Adiós Con esta música Se puede jugar Y ponerle ganas De verdad Giro de las calamarceñas Ahora Es que me sé Los putos pasos Ya Ya ¡Pero qué mancos son estos de la equipotina! ¡Por fin me tocan unos mancos de la equipotina! ¡Oh, se acabó la música! ¡Oh, se acabó la música! ¡No es que me tocan a mí, sino todos! ¡Porque son todos una panda de mancos! ¡Joder, a la segunda! ¡Lol! ¡Esto es tener suerte! ¡Por fin ya era hora, ¿no? A ver si mi equipo es decente esta vez. Y este es mi truco. Puedes lanzar bombas guiadas por encima de las paredes estas. ¡Corre, bomba guiada! ¡Hazlo por tu vida! Y putearles a los del otro equipo y tal vez cargarte alguno así de casualidad. Vale, burbuja, no, no me voy a acercar ni de casualidad. No, yo quería activar el especial, a ver. Lo tiro para allá. No sé dónde puede haber... ...rivales. Le he dado al que sea, pero no. No es suficiente como para matarlo. A ver. Voy a irme por aquí arriba, que si no... Esto es imposible. Uno menos. Me activa el sonido del gamepad, que siempre lo tengo desactivado, porque en este juego, como solo es el ruido de los inclines... ...no es que... ...la música se doble... No, aquí no hay música en el gamepad, así que... Vale, burbuja. Apártate de ahí, porque te van a matar. Venga. No has llegado, lo siento. Lo siento. Qué pena. A ver. No, vale. Desde aquí... ¿En serio? A ver. Coño, que quiero que vaya por ahí arriba. Ahora. ¡Lol, que puede ir por ahí arriba! A ver, voy a probar más sitios. Por aquí también lo podía mandar casi a la base, pero está eso... ...que explota ahí. Bueno, sí, venga. Dejo de hacer un poco aquí el tonto. Que creo que esta batalla está ganada. No tenemos ni pintada nuestra base bien. ¡Muere, puta! Bueno, al menos me lo... ...me lo llevo. Y voy a casi que pintar un poco nuestra base. No vaya a ser que de repente remonten un poco los otros y nos jodamos, pero bien. Por no pintar nuestro propio territorio. Vale, esto ya está así un poco. Esa esquina un poco así. Esta zona ahí ya está más o menos. Me gustaría haber hecho... A ver, que lo voy a hacer aquí. Esto en su propia base. Que les pintaría su propia base. Pero me parece a mí que no voy a llegar. Voy a hacer ahí un super salto. El Kraken ese. No sé si me veo, no me veo. Paso ya de todo. Toma. Uy, que han remontado un poquito, pero creo que ganamos aún así. ¿Verdad? Dime que es injusti. No. Sí, vale. 9% pero bueno. Ganamos, que es lo que importa. Esta vez mi equipo ha sido decente. Y a pesar de haber estado haciendo el healing, he pintado 702. Vale. No sé cómo. Más que nada me he metido aquí por enseñar que se puede. Y por enseñar así que puedes pintar prácticamente todo. Si no hay ningún rival en la base, claro. Porque si están aquí arriba atacándote, difícil lo tienes. Lanzo el... El pintófono este a nadie. Y me piro ya. No sé si, por ejemplo, hacer una batalla en el equipo Tina o algo así. No sé. Voy a salirme a la plaza. Por verla por última vez. En el equipo Mar, en este vídeo. Pues yo creo que sí. Voy a hacer una batalla en el equipo Tina. Y ya lo dejo por hoy. Y para siempre. En los vídeos. En la historia de los vídeos de los Splatfest. Vamos a llorar, eh. Vamos a llorar. He cambiado de perfil y tenemos que hacer una intro del juego. Joder, qué recuerdos. Cuando no... No sabía nada del juego. Nostalgia. Yo que pensaba que le darían vida al juego durante más que un puto simple año. Me acuerdo lo que me costó esta parte porque no saltaba lo suficiente. Le daba poco al botón X o no sé. Pues nada, ya saltamos a la plaza de Cromopolis. Y nos van a hacer la presentación de noche. He grabado así esta escena de... Que te presentan el juego. Como tres veces durante este festival. Más que nada para tener recuerdos. Y tenerlo con el inkling chico, la chica y todo aquí. Ahora lo estoy haciendo con la chica, pero bueno. Porque... Si no lo hago ahora ya no lo podré hacer nunca. Nunca más estará esto así de noche. Y ahora es cuando te dicen lo del avistamiento y todo esto. El comienzo del modo historia, vamos. Vale, pues... Vamos a unirnos al equipo Tina. Ah, no vale, que primero son los diálogos estos de... Aquí está tal cosa, aquí las tiendas, el vestíbulo, muy bien. Que lo raro es que los camiones desaparecen durante la presentación esta. Así como que ya existe una capa de magia en la tierra del futuro, o no sé. O sea, una capa de invisibilidad. Tanto que ahora están... Que si va a existir ya, no sé. Muy bien, ahora te dicen, hay un festival ya en marcha. Y vamos a ver. Ahora ya aparecen mágicamente los camiones y las calamars. Vale. No tiene puto sentido nada en este juego, pero vale. Vamos a hacer una, es solo una. No, no pienso perder más tiempo, que va a quedar una hora y cinco minutos y quiero hacer el directo aún. Y como no tenemos más que el lanzatintas novato, pues nos va a tocar usarlo. Que vaya violacioncitas que me hice en el directo. Vale, por fin aparece alguien y ya pensaba que se iba a acabar el tiempo. Porque es que no venía nadie. Del equipo Tina no debe haber nadie. O no sé. Mientras tanto estoy aquí recordando viejos tiempos, jugando al... Al minijuego este del calamarsaltarín. Por fin, oye. Pero es que aquí de equipos bajos no hay nadie o qué. Y jardín botánico otra vez. El otro día que no tocaba y ahora todo el rato. Y en el directo lo mismo al final era... No sé si encuentro batallas seguidas aquí. En fin. He visto que hay un cargatintas en el otro equipo. Bueno, no he quitado esto de la sensibilidad del giroscopio. Así que bueno. Tengo que jugar así un poco a lo loco que se mueve la cámara mucho. Vale. Pues si tuviera el dínamo rodillo ahora que no hay nadie aquí... Sería perfecto. Pero claro, no. Hay nadie ya. Mira, ese cabrón lo tiene. Son mancos. Que es que no... No atacan. No hace nada. Ese estaba ahí quieto. Y aún así me ha matado otro. Vamos a pintar un poco porque mi equipo si no... Lo que es pintar estos mancos poco. A ver, ¿dónde estás cabrón? Sé que estás ahí. No puedes haber ido a ningún otro lado. Que me lo ibas a colar, ¿o qué? ¿Pero qué dices? Putos mancos. Siempre matándote así de pura casualidad. Que mueras, puta. Coño, ya. A ver, ¿por dónde vienen? Joder, ¿será cabrón? Por fin. Como esta mierda dispara para todos lados. Menos para el que tiene que disparar. Venga, que venga otro por aquí. Eso. A ver, he visto... Vale, no. No sé por qué he visto ahí un ultimo arao. Uy, vale, bueno. Sí, como que me voy a quedar yo y que me dispares. Aunque eres un manco que no sabe apuntar aún. Y se lo carga el otro también. Ah, vale, que me ha matado este de aquí arriba. Hasta en los niveles mancos hay ya camperos. Aunque no es que sea un nivel alto como yo jugando. En un perfil nuevo. Porque no se movía ni hacía nada el pío este. Vale, a ver, ¿dónde estáis morados? Nos está viniendo por aquí, a ver. Y a tomar por culo. Nos ha pintado todo eso. Es muy cabrón. Pues ahora le voy a pintar yo a su puta base. A ver cómo le sienta. Te he visto, te he visto. Muele ya, puta. Que no. Tengo la burbuja, tío. Que no me vas a hacer una puta mierda. Bueno, esto está ganadísimo. Vamos, qué palizón. ¿Qué? Palizón. Pues aquí ya lo dejo. Me voy a despedir en este perfil. Soy un invasor del reino champiñón. Esto me dice un 20-1 o algo así, ¿eh? En almacén rodaballo. 1.243 puntos. Imagínate hacer 3.000 y que te den los tres potenciadores aquí. Vale, ¿qué cojones he hecho? ¿Por qué sigo? Mierda. Haciendo perder al equipo Tina. No haciendo nada. Toma. Lo hago por ti, Mar. Lo hago por ti. Bien. Derrota. Por una vez una derrota es buena. Pero es que el otro día hacía batallas así. Y aún así ganaba mi equipo. Mi equipo Tina. Los tres de Tina contra los cuatro de Mar. Que es que el equipo de Mar son todos mancos. Bueno, todos somos mancos, pero son más mancos los del equipo Mar. Ahora sí, ya lo dejo. Que se me va la hora. Que queda menos ya de una hora para el final. Y quiero hacer un 10-top. Así que me despido aquí en la plaza con el equipo Tina. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos. ¡Shh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno. ¡Or else you will die! ¡Or else you will die! Bye. ¡Or else you will die! ¡Or else you will die! ¡No! ¡Or else you will die! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Pues es tu casa! ¿Tenía que estaría aquí? ¿De acuerdo? ¡Dale! No getos nada más. Dile... ¿A nada más? ¡A nada más! ¡Gracias! ¡Nueve una bereits! Gracias por ver el video.